hola qué tal buenas noches el tema de hoy interesante para el estudiante para el profesor y para las autoridades universitarias y para la comunidad en general están avisándole ahí por instagram pueden verlo también por instagram estoy transmitiendo en directo por youtube y también por el canal insta arroba pablo aure por esperar que se una un minuto menos menos para hablar de este tema porque es importantísimo que abordemos este tema si tuvieron la constitución ustedes a la mano buenísimo ok hola prisma cómo andas mi prima ya se conectó ok ya vamos si pueden avísenle a sus seguidores con el de compartir el link porque creo que es un tema que es importante sobre todo para el sector universitario para quienes estén estudiando pregrado sobre todo para pregrado para los que aspiren a ingresar a la universidad y para la comunidad en general porque a veces dicen hoy esto está muy costoso esto yo no sé qué más que es decir las universidades no tienen dinero como se financian y esto es un tema importantísimo porque es una universidad como está concebida actualmente tenemos que hablar de ese tema ya más o menos bien se va a conectar al principio si no lo verán en diferido yo voy a colocar esto también como lo cuelgo mire el tema de la cobro o de la de la gratuidad de la enseñanza en desde las instituciones del estado hasta para el grado eso significa que en instituciones públicas que no se puede cobrar matrícula no se puede cobrar absolutamente nada y no lo estoy diciendo yo lo está diciendo es mientras tengamos esta constitución no se puede cobrar si se establece un cobro es un constitucional algo que ha pasado son contribuciones y esto para mantener y palidad más o menos la situación universitaria diría no pero desde hace mucho tiempo se está cobrando cuando digo la constitución anterior y yo sí la constitución anterior no establecía expresamente la prohibición de cobrar la enseñanza universitaria no establecía si ustedes buscan el articulado de la constitución del 61 en lo que se refiere a la educación no establecía por ninguna parte ok la prohibición como si está establecida y por eso como si está establecida esta prohibición oigan 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 busquen el artículo 103 esa prohibición toda persona tiene derecho a la educación la educación es obligatoria en todos sus niveles del maternal hasta el nivel medio diversificado eso es obligatorio la impartida en las instituciones del estado oigan es gratuita hasta pregrado universitario es decir artículo 103 porque antes del 99 si se podía cobrar matrícula si se podía cobrar constancia de notas y estas cosas de pregrado digo yo este porque la ley de universidades no era laxa en eso era permisiva pero recordemos que la ley de universidades que es pre constitución del año 1999 ahora ustedes me dicen a mí me pregunta ¿está usted de acuerdo con eso o no? con que sea gratuita o no? yo estaría de acuerdo en redefinir lo que es la gratuidad de la educación porque eso es mentira la educación no es gratuita alguien la paga ¿ok? alguien la paga quizás en un principio cuando era necesario tener más muchachos en la educación universitaria recordemos que habíamos pasado de un periodo dictatorial cuando comenzó en el año 1958 esta nueva esta nueva etapa ¿ok? o la etapa esa del punto fijismo como se le puede decir bueno se estaba escolarizando mucho más a la población venezolana se hicieron esa red de planteles público ese fue una lucha en el año 1958 en el año 1958 se dictó o se sancionó una ley de universidades que luego fue modificada en el año 1970 cuando el año 71 fue modificada para evitar la reelección sobre todo y darle la autoridad o la de las decisiones universitarias al Consejo Nacional de Universidades quitándole por eso es que dicen que a partir de esa época era cuando se empezó a lesionar la autonomía universitaria cuando se les quitó la competencia a los consejos universitarios y se les dio prácticamente no se les dio porque o sea que no podían hacer mayor cosa las universidades sin el aval del Consejo Nacional de Universidades aunque la autonomía universitaria aunque la autonomía universitaria yo creo que quien prácticamente la oradora la soslayó fue desde la época de Guzmán Blanco es decir a finales del siglo XIX cuando se establece a través de ese gobierno el mantenimiento de las instituciones de educación superior a través de los dosavos es decir mensualmente le bajaban el presupuesto a las universidades y una universidad que no se pudiera financiar no pudiera cubrir sino sus gastos ella misma por supuesto que no iba a perder su autonomía paradójicamente este gobierno que dice ser este bolivariano no entendió muy bien que por ejemplo quien entendió muy bien la situación hola como está José Luis García como anda de viva la UC que está por la cuenta viva la UCB de la UCB dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela no escuchas hola profe como está hola buenas noches como está José Luis como andas muy bien profe agradezco la invitación perfecto chévere bueno mira José Luis estamos abordando el tema y que bueno que te incorpora porque esto es un tema que conoces mucho ya desde desde el lado del estudiante del estudiante necesitado y la gran mayoría de los estudiantes el tema que vamos a abordar hoy o estamos abordando que es el de la gratuidad de la enseñanza yo le decía antes de conectarte que quizás antes estaba permitido cobrar porque la ley de la constitución desde el año 1961 no establecía esa prohibición expresa que si está establecida en el artículo 103 de la constitución donde te dice que la educación es gratuita hasta en las instituciones del estado o pública hasta el pregrado universitario es decir hasta desde la inscripción y antes de la inscripción hasta el acto de graduación fíjate lo que te estoy diciendo no se puede cobrar absolutamente nada por disposición expresa de la constitución la gran pregunta y entonces ¿cómo se financia? me preguntarán ¿yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso? mira por supuesto que hay que ver otro método ¿ok? de financiamiento de la universidad pero mientras exista la constitución mientras existe el artículo 103 cobrar obligatoriamente sería un acto inconstitucional de las casas de estudio pública yo creo para terminar esto y comenzar la conversación contigo José Luis yo pienso que ya este modelo universitario cumplió su fin su finalidad ya la la universidad creció muchísimo más que los recursos es un principio básico de toda empresa de toda empresa viviendo la universidad como una empresa que los ingresos deben ser superiores por supuesto a el tamaño de la empresa una empresa para mantenerse no puede ser más grande que lo que recibe nosotros nos quedamos a pesar de de la devaluación de los mismos ingresos económicos seguimos creciendo en matrícula seguimos creciendo en planta laboral docente administrativo obrero y seguimos creciendo en estructura ya eso es imposible mantener una universidad bajo este esquema de la gratuidad eso es para contestar si estoy de acuerdo o no no estoy de acuerdo con cobrar con este artículo 130 estoy de acuerdo con unificar que se me ocurre tú te imaginas que cada universidad fije sus matrículas el monto de la matrícula el costo de pregrado cada estudiante debería pagar la matrícula pero nos vamos a encontrar el caso que el financiamiento debería ser indirecto no el estado que le envíe los recursos a la universidad al ente universitario sino que si aplique de alguna manera el estudiante que no pueda pagar la matrícula pueda recibir un bono académico para poder escoger en qué universidad estudiar y qué carrera estudiar hasta aquí voy a dejar esta introducción que era el tema que quería hablar no sé cómo cómo tú ves esto José Luis bueno profe primero que nada agradecerle el espacio y bueno para hablar de la universidad la gratitud la gratitud la intensidad eso hoy por hoy no existe en Venezuela o sea ningún estudiante universitario en el caso de universidades privadas obviamente si tienen un costo pero lo que son las universidades autónomas hace años dejamos de una universidad completamente gratuita hoy por hoy en el caso de la universidad central de Venezuela un presupuesto reconducido desde el año 2007 donde ha ido poco a poco mermando el presupuesto hasta una asfixia presupuestaria total vemos que ha perjudicado hicimos de lo que es no solo el funcionamiento mantenimiento pagos y salarios de todo el personal que en cierta forma afecta el desenvolvimiento de las actividades para los estudiantes llámese prohibidas estudiantiles uso del servicio del comedor universitario las ayudas estudiantiles a través de la organización del bienestar estudiantil el servicio médico odontológico hoy por hoy los estudiantes hemos perdido y hemos sido privados de todos estos servicios que eran gratuitos en años anteriores y que hoy por hoy no contamos con ellos hoy por hoy podemos decirle que fuimos privados de lo que es el beneficio de la beca estudiantil y que la beca solamente puedes acceder a través del sistema patria que es una beca que hoy por hoy cuesta 7 bolívares o sea que estudiante sobrevive con 7 bolívares en este país y que además estás obligado a acceder por un sistema político que es el sistema patria para poder acceder a estos 7 bolívares ahora bien antes la universidad central de Venezuela contaba con apoyo a los estudiantes del interior del país en ayudas socioeconómicas a través de la organización de bienestar estudiantil para pues ayudar a los jóvenes a pagar sus residencias en Caracas hoy una habitación en Caracas no se baja de 50 dólares como mínimo estoy hablando espacio al oeste de la ciudad o a las afueras de la ciudad que bueno además incrementa los costos de traslado y movimientos estudiantes a la universidad central de Venezuela hoy por hoy la realidad de los estudiantes es que el estudiante se tiene que tiene que estar en esa diatriba de decidir si estudiar o trabajar para poder vivir en Venezuela lamentablemente muchos de mis compañeros abandonaron sus estudios además fueron impulsados a abandonar las aulas no solo por la pandemia sino por las crisis económicas que atraviesa el país y que bueno hoy por hoy en la universidad podemos decir que en el caso de la universidad central de Venezuela la universidad no es gratuita por ejemplo en el caso de la universidad central de Venezuela tenemos más de 4 años sin poder sacar un carnet porque la universidad no tiene los recursos para pagar el plástico a pesar de que tiene las maquinarias y poder sacar su carnet muchas de las oportunidades iniciativas estudiantiles han tomado el tener que comprar el plástico realizar una jornada con la secretaría para poder identificar a los estudiantes entonces ¿cómo accede un estudiante al pasaje estudiantil cuando existía si no tenía un carnet? entre otros beneficios porque incluso si tú quieres ir al cine puedes obtener un beneficio de estudiante pero hoy por hoy no lo tenemos porque no tenemos carnet eso por solo nombrar algunas cosas si nos vamos a lo más crítico que es por ejemplo el uso del comedor la universidad central de Venezuela no tiene comedor desde hace más de 4 años entonces solamente en eventos especiales el día del estudiante universitario el día del almuerzo de navidad pero de resto la ayuda a los estudiantes donde están mermaron y hoy por hoy sus asistentes bueno a causa también de una reconducción del presupuesto universitario desde el año 2007 así es esa realidad que tú estás narrando exactamente igual para el resto de las universidades públicas autónomas por lo menos no sé cómo estará la realidad en las experimentales que debe ser hasta peor en cuanto al tema del carnet y también en el grado tenemos ningún problema y te lo digo con propiedad porque yo soy el secretario pero ya se va a implementar la emisión del carnet tipo licencia es decir el estudiante en línea ok baja su planilla imprime su planilla y se le envía un código QR para la verificación del carnet y de luego se platifica exactamente sin costo sin costo alguno ese plástico que se utiliza para por otra manera aquí tenemos esa máquina de la obra del carnet ese plástico es costoso y por supuesto como el carnet no se cobra o no se puede cobrar y es impagable por parte de los estudiantes no se podía carnetizar a todo el mundo lo cambiamos lo modificamos eso se apropió por consejo universitario y creo que a partir de la semana que viene todas las facultades independientemente de las siete facultades deben subir tienen la obligación las facultades de subir la data de todos sus estudiantes inscritos y a través de la página el estudiante va a a elaborar e imprimir el carnet no se vieron las indicaciones que que indique la página pero allí cada facultad debe subir la data ya hemos hablado con algunos decanos y por supuesto en esto vamos a estar trabajando de manera conjunta y eso es una credencial académica como se denomina el carnet yo solicité que no tuviera costo alguno y nada de lo que emite la secretaría en el reglamento y nada de esas cosas puede tener costo alguno precisamente porque existe la prohibición institucional de cobro obligatorio a los estudiantes ya ocurridos colaboraciones estar entre ellos de acuerdo cada cosa pero entre ellos mismos pero nada obligado para la universidad eso debe ser en pregrado no sé cómo se está manejando esto en el sector de las universidades lo cierto del caso que eso es mentira lo que establece la constitución que la educación o la enseñanza universitaria está pregrado y si porque alguien no está pagando eso alguien no está pagando si no se puede enviar la reconducida desde el año 2007 para cada institución pública o algunas contribuciones y condiciones de entes privados así que bueno o entes públicos también se han suscrito a algunos convenios con alcaldías gobernaciones empresas privadas para de alguna manera cooperar o coanduar con el mantenimiento de la de la universidad somos la universidad de nosotros pero la conoces muy bien has estado en varias partes tiene 300 hectáreas ya viene la lluvia ya empezó la lluvia hace como 15 días o hace un mes empezaron a cortar el monte eso lo cortan mañana con completo y en junio eso del monte lo saca una jirafa eso es así hay que mantener cuadrillas constantemente y si no tenemos recursos quien va a cortar eso y esa esa gratuidad entre comillas de la enseñanza imposibilita a la universidad fijar por ejemplo una nómina paralela una nómina cuando digo paralela aparte de la partida 401 que es la que llenan directamente desde Caracas pues profesores que se involucren en proyectos poder tener una remuneración adicional ok por eso que se nos han ido muchos profesores a nivel nacional se nos han ido muchos empleados se nos han dicho han ido muchos obreros y hubo epa y no fue por la pandemia la pandemia por supuesto y quizás fue hasta un descanso inclusive para 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 la renuncia o estas cosas no había una pandemia como como que asantó un poquito la desanción porque la pandemia los servicios básicos y problemas del hambre ok o sea chuchuque 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 nada más no obreros empleados también y profesores yo me di en la curva del comedor ok entonces si el comedor no comien no comien no sé si el comedor como tú puedes ayudar a o o incentivar a a por eso es que yo creo como es una campaña de afincarnos en la educación como el único camino para lograr libertades lograr el conocimiento oye yo creo que tenemos que sincerar lo que es el concepto de la gratuidad porque tenemos un límite el trabajo no se puede cobrarte por nada si hay que rendir cuenta de todas esas cosas no sé cómo tú lo ves o qué es lo que tú sientes con los líderes estudiantiles otra cosa yo a veces siento que la dirigencia estudiantil de hoy no es la misma que la de ayer o la de hace algunos años los veo achantados los veo achantados yo creo que los dirigentes estudiantiles deben deben enarbolar la bandera no solo de la esperanza sino también de la rebeldía protestatario protestatario o sea yo no lo consigo un estudiante achantado o decir qué vida menos que en el libro de autoridades se recibe se recibe bueno profe lamentablemente las realidades de las estudiantiles de su época a la actualidad bueno son mermados exponencialmente debido a que bueno las realidades son distintas hoy los jóvenes políticos tienen una agenda contraria a lo que es la universidad la gran mayoría de las personas que busca un cargo de representación estudiantil incluso en la universidad central de venezuela utilizan estos espacios como un trampolipolítico para acceder a concejalías alcaldías gobernaciones y deja de lado todo lo que es el trabajo esplendible reivindicativo en el caso de la universidad central de venezuela hoy por hoy no vemos a jóvenes luchando porque se reactive el servicio del comedor universitario no vemos a jóvenes luchando por la dignificación de la beca universitaria o porque se reactive el servicio de la organización del bienestar estudiantil que presta servicio tanto médico como odontológico a todos los estudiantes de la universidad central de venezuela sino que lamentablemente siguen en una agenda de los partidos políticos que lamentablemente le ha hecho mucho daño a lo que es el movimiento estudiantil y que hoy por hoy es uno de los grandes responsables de que bueno los espacios en el caso de la universidad central de venezuela hayan sido completamente abandonados por los dirigentes estudiantiles que se abocaron a la agenda de la calle y no a la agenda de la universidad porque si bien atravesamos por una pandemia y esa pandemia hizo que las aulas se vaciaran también tenían que estar en la universidad dando la cara por la universidad y ojo no es que en todo se fueron a la calle y siguieron la agenda de los partidos si hubo estudiantes que estuvieron en la universidad haciendo recorridos por la universidad porque hay que recordar que durante la pandemia la ciudad universitaria fue víctima de distintos robos a sus instalaciones y que si no es por los estudiantes que estaban día a día yendo allí haciendo jornadas de limpieza la universidad subes venido abajo y gracias a la denuncia de los estudiantes muy puntualmente en la universidad central de venezuela del estado de decidir y abandono que había en la universidad central de venezuela es que sale al ojo de la opinión pública el estado deplorable de las instalaciones del aula magna donde en una jornada de limpieza pudimos colectar alrededor de 200 condones utilizados restos de heces fecales colchonetas de personas que estaban pernoctando en los espacios de los nichos del aula magna y gracias a esa noticia que se hizo viral en todos los medios de comunicación fue que bueno en cierta forma ahora se designó una comisión presidencial para el rescate de la UCB ok si el rescate de la UCB 20 años después 20 años claro eso es absurdo agradecer por supuesto aún no ve a alguien que le tiende la mano a la universidad pero vaya nosotros tenemos que ver también por qué se deterioró tanto la universidad venezolana qué pasó aquí no fue por culpa del precisamente lo mejor bueno del mismo sistema y de las mismas políticas que estrangulaban o asfixiaban a través del recorte presupuestario de las universidades y ahora aparecen como los salvadores y esa no me la como no me la como que la desidia precisamente de un gobierno maluco ok ahora aparece como el salvador el bueno contra las autoridades contra las autoridades entonces el bueno y el gobernante que causó precisamente el deterioro hay que estar muy claro en ese tipo de discursos sobre todo a los estudiantes a los estudiantes la universidad venezolana está así precisamente porque no se han cumplido con lo que establece la ley de universidades que la ley de cada universidad establece su presupuesto y arriba en Caracas donde tienen que asignar el presupuesto lo solicitado por la universidad y no lo que caprichosamente decida el ejecutivo nacional mira yo cuando el sueldo mínimo de un profesor era mil dólares como instructor como instructor ok imagínate un titular bueno no llega ni a 300 dólares con todo entonces oye vaya es que nosotros también debemos darnos nuestro puesto no solamente los docentes sino los obreros y los empleados y los estudiantes si nos ganamos el respeto si nos acordamos si nos alegramos por un panico y la familia para solventar si está en situación mientras no se solvente el problema de raíz mire hermanos podrán asignarle un sueldo de lo que sea pero el día siguiente están igualitos a mano que investigación puede haber que extensión puede haber con estos salarios que incentivo hay para el estudiante cuya beca es de un dólar y medio no hablemos de Bolívar o sea nadie aquí tú no consigues Bolívar en la calle tú sí puedes conseguir pero Bolívar no consigue nada bueno ahora Maduro imagínate tú el domingo creo que dijo que a los jubilados del año 2018 hasta el 2022 se le van a dar cuánto fue este como 10.000 Bolívares eso suma como 2.000 dólares como 2.000 dólares pero resulta que después sale la vicepresidenta o vicepresidente la doctora y dice que eso va a ser en 2 años que se le va a pagar a costa o en 1 año que se le va a pagar a razón de 189 dólares mensual y todavía por supuesto no han recibido el primer pago José Luis aquí vivimos en una gran mentira en una gran falsa en una en una gran y lo que yo lamento de todo que que quienes podemos estar dispuestos asumir o sea no nos organizamos no lo asumimos con interés porque el gobierno ha logrado algo sembrar el miedo ok el que hable lo encierra y el gobierno fue muy habilidoso por eso cuando dice no este bruto no este bruto eso sirve una agenda precisa ok a un principio cuando criticamos a Chávez no vale la autoridad ni por el cipote se le tiene con Chávez tú sabes cuidando su cuestión entonces porque eso no es conmigo y mientras yo no hagamos tanta bulla no le sigamos incómodos al gobierno o al régimen bueno fue pasando fue pasando hasta que nos cercó hay que estar claro nos cercó estamos cercados y ahorita tú ves a todos los niveles ok si dice el gobierno que le van a dar un bono yo no sé cuánto olvídate no eso no sabe yo no voy a dar mi bono yo no voy a tomar el cipote claro hay gente valiosísima profesores que no que no pierden su dignidad por ningún ofrecimiento empleados y obreros pero ¿por qué no hacemos enarbolamos esa bandera de lucha nuevamente? ok no lucha de salir para la calle tal no 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 una lucha de tener por nuestros derechos que hacernos respetar cuando la universidad se une tú te imaginas tú has sacado la cuenta o las personas que nos están viendo habrán sacado la cuenta a cuántos habitantes del país no le duele la universidad venezolana todos todos los vecinos todos los bueno amas de casa está tiene un familiar o que estudia estudió o ella misma haya estudiado en una universidad cuando nosotros mientras no nos organicemos y nos encuentren movidos vos a quien defendiendo lo suyo como nos ha llevado nosotros a todos nos han llevado por nuestra supervivencia ok por las necesidades básicas y no y nos quizás nos ha distraído en resolver nuestras necesidades básicas y no nos ha permitido podernos organizar somos millones somos millones de vecinos que pudiéramos ponernos de acuerdo a exigir y hacer los cambios universitarios digo yo no sé tú qué dices bueno profe yo creo que lamentablemente hoy la universidad venezolana ha perdido el norte del rol que tiene con la sociedad antes la universidad venezolana era la que daba respuestas al país hemos pasado por una crisis y seguimos pasando por una crisis económica y yo a estas alturas no veo a las facultades de ciencias económicas y sociales de la universidad dando propuestas al país lo mismo pasa con las facultades de ciencias jurídicas y políticas yo sé que hoy por hoy en Venezuela no es un estado de derecho real pero creo que también es hora de que la universidad se renueve pronto el 25 de este mes va a haber elecciones de representantes estudiantiles al gobierno y con gobierno universitario donde bueno van a ser electos los nuevos representantes ante el consejo universitario federación de centros estudiantes y es hora de que la universidad se vuelva a dinamizar de que los estudiantes retomen a las aulas porque la universidad se defiende en las aulas no a través de las redes sociales y también hay que empezar a impulsar de que haya que haya una renovación de autoridades universitarias en el caso de la universidad central de Venezuela que tenemos ya 14 años con las mismas autoridades desgastadas que ya de verdad no importa la universidad hay muchas cosas de lo que pasa en la ciudad y lamentablemente nuestras autoridades universitarias no dan la cara por lo que está pasando en la universidad y es indispensable renovar cuadros para que la ciudad se vuelva a hacer a lo que en un momento y le dé la cara al país de respuestas al país hoy por hoy la universidad central de Venezuela yo siento que está completamente dormida tenemos una intervención silenciosa a través de un grupo de obras a través de la de la comisión presidencial y los vemos muy cómodos a los becanos recibiéndolos que si bien hay algunos que agradecen sí, agradecen es es obligación del Estado garantizar los recursos para la universidad ahora aparecen salvadores en medio de una fractura del pasillo número 5 que le dio la vuelta cuando estaba en peligro el patrimonio mundial de la humanidad y allí fue donde aparecieron como salvadores a dar la identidad en cierta forma a través de obras de empresas pero la universidad su problema de fondo no es arreglar un techo de un pasillo es mucho más allá hoy por hoy tenemos profesores con salarios de hambre con que no tienen ni siquiera cómo movilizarse a sus puestos de trabajo trabajadores que no llegan a fin de mes y que aún así siguen en sus espacios de trabajo garantizando que la universidad siga abierta que la universidad siga de pie y que la universidad no muera y bueno allí vamos a seguir estando los estudiantes dando la cara por la universidad y bueno también mi llamado es a que todos participen en estas elecciones del 25 de mayo en la universidad central de venezuela que bueno José Luis que interesante esta conversación por supuesto hay cosas que comparto contigo y otras que no quizá un poco duro con las autoridades pero a mí me consta que todas las autoridades han sido han cumplido su rol pero fíjate yo también estoy de acuerdo con renovar las autoridades todo tanto estudiantiles como ahora bajo qué esquema ok vamos a renovar las autoridades las autoridades universitarias bajo el mismo esquema al cual nos opusimos hace en el año 2010 que salimos a la plaza de Venezuela o antes a la plaza de la universidad central que no nos dejaron seguir caminando y que luego Chávez vetó esa ley por la cual nosotros habíamos luchado que establecía el voto o sea hay que ver muy bien ahora un candidato autoridad que puede ofrecer para saber o sea quiero saber este o sea seguir peleando bien bueno ok pero qué puede ofrecer bajo este mismo esquema de tranquilidad o sea todas estas cosas cuál es el proyecto cuál es el proyecto ah no mi proyecto es asociarme con el gobierno y tener recursos ah bueno chévere de repente es carta voto puede ser que es carta voto pero el proyecto es transformar la universidad ¿cómo la transforma? para saber o sea yo quiero saber cómo la transforma ahora lo que sí es una realidad que una misma persona en un mismo cambio por tanto tiempo por el tiempo se deslegitima eso es un principio republicano ok la alternancia en el ejercicio del poder debe ser debe cumplirse y más en una universidad ok que somos por antonomasia republicana ok yo creo que será el único o es el único bastión todavía republicano o algún alguna partícula del sistema republicano si lo podemos ver en Venezuela puede ser en la universidad la única en la única parte que pudiéramos ver algo de república y lo demás olvídate no bueno chico José Luis este yo creo que fue un live bastante vamos a tratar algo más a menudo ok tú eres un periodista en potencia aunque te gradúas en diciembre ok 8 de diciembre si si ¿de qué te gradúas José Luis? licenciado en estudios internacionales que bueno fíjense ustedes esa es la vigencia que me gusta es universitaria preparada preparada pero no solamente que me guste ese tipo de vigencia que yo voy a ir porque está en la área ok José Luis García yo te bendiga José Luis y seguimos el contacto viejo nos detenimos apretado abrazo y saludo a todo su equipo de la secretaría que sigue trabajando y sacando adelante todos esos actos de grado que bueno acá en la universidad ha sido un poco un poco engorroso pero bueno ya está encaminado no me pongas no me pongas en esa diatriba con nuestra amiga rectora magnífica Cecilia García y nuestro amigo Amalio Belmonte y todo y Nicolás Bianco el otro antes de ayer conversé con Nicolás a quienes estimo mucho igual que a todas las autoridades de todas las universidades autónomas todas las universidades igual que la dirigencia así como tú que se levanta y tiene ese sentido crítico aquí es como deben ser todos los líderes de ciudad bueno hasta luego profe agradecido chao gracias 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 Gracias.